¿Cuántas, José? Voy a echarle un tirito aquí, si habrán echado Voy a echarle un tirito aquí, si habrán echado un tirito aquí Bueno, a ver qué tal nos ve, estamos listos ¿Quepo aquí viejo o no? ¿Si echaron o no? Tienes que ir un poco más para acá, porque allá están las tres líneas Oh, están aquí Bueno 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 Vamos a terminar de cambiar de lugar ¡Garo! ¡Garo! ¡Guau! 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 ¡Qué animal! Mínimo 12 libras ¡Garra ahí! ¡Garra ahí! ¡Guau! Si, ¡guau! Once you get the hook They never give up They never give up The moquito side 14 When they get it, get it One tiny one in my fingers Hard to come out Take it here I could cut it off The lace Let me catch it Wow, that's hermosura ¿Quieres retirarlo? No, tengo que retirarlo aquí Aquí No, 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 no. Sí, sí. Quiero decir, puedes probar el río en ese Tiene el tail en el No es tan largo Porque es 24 Porque el hook es aquí déjame caer en aquí es muy grande ok marcelo wow marcelo, qué caer oh sí no puedo decir 11 qué hermosura de animal hay que empezarlo hay que empezarlo este fue el cat un día no no qué 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 4 libras 11 y media 11 y media 10 para arriba 10 cuánto peso en kilos es 4.3 no tiene que ser déjame cambiar los kilos 10 es 10 11 11 y 20 15 15 15 15 16 15 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 5.5 pero creo que parece que el otro día no lo hizo una calculadora convirtió las kilos a libras no 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 ¿cómo? no, no, pero si, no, pero si, no, pero si, no no se lo quité, es blanco 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 no se lo quité no se lo quité, es blanco 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 no se lo quité 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 ayúb go, ché gracias ahí va el segundo seguimos haciendo el drive shot Yucaipa Regional Park No, no, mine, mine. I'll double check right now Estamos teniendo un buen día aquí en Yucaipa Hoy estamos haciendo puro método de drop shot Ya llevamos dos Y seguimos intentando Vamos a ver cómo seguimos Todavía es temprano Y continuamos Rocky, cálmate, papi ¡Gracias! I'm out of monsura ¿Cómo estás? ¿Allí bien? Bien, bien. ¿Puedo tomar un piso aquí? ¿Puedo hacer un piso aquí? ¿Puedo hacer un piso aquí? ¿Puedo hacer un piso? Si tienes un piso, tengo que llevarlo. ¿Puedo hacer un piso? Sí, tengo un piso. ¿Puedo hacer un piso? ¿Cómo te? Tengo dos, tengo dos en el otro lado. ¿Marcelo? ¿Puedo conocerte? Sí. ¿Puedo hacer un piso? Sí, sí, está bien. ¿Cómo te haces? Sí, tiene un piso. ¿Puedo hacer un piso, un 10. ¿10? Sí. ¿Even? Sí. ¿Puedo hacer un piso? 9.9. Voy a mover un poco. son muy lentos, pero son muy buenos si, son buenos voy a probar aquí gracias buena suerte casi todo el mundo ha dicho que es algo lento pero han estado mordiendo para que para que decir que no, si ha habido algo de pique casi, quizás no todo el mundo pero si hay varias personas que han sacado uno que otro pescado y de eso se trata de venir a divertirse pasar un fin de semana en familia y si no solo como sea pero pasarla bien pescar y puede ser un momento agradable si 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le dije? ¿Que la iba a tirar lejos? si baby bring me the net right here mami pero tranquilo porque si no y después de la guerra que viví gracias se soltó creo o no ahí viene no está haciendo mucho escándalo puede estar grande pues la chiquita las chiquitas son las que las chiquitas son las que hacen muchos escándalos sí 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 suave sentir cabeceo así un poco suavecito pero no creo si se ve si que nos agarra la niña la pena el tiro largo. Oh, sí, está bueno. Pequeños, grandes, son buenos igual. Claro. Y cuando cambia la temperatura, el pescado se va más al medio, más al fondo. Claro. Porque el agua está más al lado. Es una buena idea. Oh, sí, es una buena idea. No, es un rango. Es una buena idea, como un 4-pounder. Sí, creo que si puedo lanzarlo primero. Sí, es un rango. Es una buena idea. Sí, sí. Sí, sí. Ya no, no, ya, ya se quedan. es muy lindo, ya se está entregando gracias muchas gracias mire tail mire tail, 1 mire away blanco y amarillo uno más ya y así va la pesca del día de hoy tomamos un descanso con el dropship y nos pusimos a tirar los maestros y tirando el maestros se pegó uno el que acaba de salir que tiene buen tamaño entonces ya vamos a ver seguimos darle coquillas al perrito le gusta ya son las 4 y media cierran en las 5 así que ya casi nos vamos de todas maneras está bien mire al menos tuvimos la suerte de agarrar 4 3 con el dropship y 1 con el maestel ahí 2 2 2 2 2 3 5 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 6 6 7 7 8 8 9 9 8 8 9 11 11 12 14 14 15 15 15 15 16 16 15 15 15 16 18 19 20 20 21 21 21 20 22 22